Desde el 8 de abril hasta el 10 de mayo son las inscripciones. Cabe aclarar que son online, o sea, no tienen que venir a la universidad presencialmente, sino que es todo virtualmente, así que todos los interesados pueden ingresar a la página de la universidad y en los flyers informativos ahí va a estar el acceso para realizar el trámite de inscripción. Tienen que tener en cuenta que para hacer este trámite sí o sí tienen que bajar de manera digital una fotografía, la foto del documento de los dos lados y una constancia de Quill. Sin esos tres elementos no pueden seguir con el trámite de inscripción, así que a tener en cuenta eso. Y bueno, después hay una serie de documentación en la parte que tienen un tiempo más para presentar, pero ahora en este momento, en esta primera instancia, es fotocopia o foto del documento de los dos lados, una fotocarnet y constancia de Quill. Esto es hasta el 10 de mayo y después cómo sigue el cronograma. Hasta el 10 de mayo son las preinscripciones o inscripciones al sistema y después, ya en el mes de mayo, fines de mayo, empiezan los talleres informativos que están a cargo de la Secretaría Académica de la Universidad y que tienen que ver con orientación vocacional, comunicación académica, tecnologías educativas. Este año incorporamos dos instancias nuevas que son a modo de charlas informativas, una sobre alfabetización académica, porque entendemos que la población viene con muchas dificultades en el tema de comprender textos, de entender consignas, el hecho de tener muchos años fuera del contacto con la institución, con el libro, con la lectura, hace que se pierdan de vista un montón de cosas. Y bueno, pensamos que con un taller de alfabetización académica podemos ayudarlos a incorporarse de una mejor manera a todo lo que es esto, la alfabetización en general. Y otro taller que tiene que ver con lo que es la universidad pública libre y gratuita, que pensamos contar con el profesor Pablo Hueve. Así que, bueno, también son dos nuevas instancias en mayores de 25 que nos parecen sumamente importantes. ¿Estos talleres se extienden hasta finales del año? Estos talleres son hasta el mes de noviembre, fines de noviembre, que incluyen una primera etapa que es netamente informativa a cargo de la Secretaría Académica y una segunda etapa que es disciplinar y que tiene que ver con la elección de la carrera que ellos hagan. Cada facultad ha incorporado contenidos básicos imprescindibles y en función de eso son las materias que van a tener que rendir hasta el mes de noviembre, una vez que aprueban toda esa instancia, el año que viene pueden ingresar a la universidad. ¡Gracias!